En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, aquí estamos en Periodismo a Diario, 9 y 17 minutos, no, 9 y 15, 9 y 15. Javier adelanta dos minutos al reloj del estudio, 9 y 16 en este momento, entonces adelanta uno. Bueno, sigo un poco con la historia que veníamos comentando con Pablo Galeano, este operativo que se hizo en la Villa 1-11-14, es título desde esta mañana, porque esto fue durante la madrugada, los canales de televisión estaban allí, mostraron esto que, ya lo hablamos ahora enseguidita con Rafael Saralegui, ha tenido un éxito rotundo, además no se tiró un tiro, pero hay algunas circunstancias que tendríamos también que ponderar. Así que Rafael, te digo buen día y me gustaría marcar un poco estas cosas que vos hablabas recién conmigo fuera de micrófono, que tienen que ver con que esto es un operativo ordenado por un juez, con la saturación policial, con el hecho de que nadie tiró un tiro porque evidentemente los narcos no comen vidrio, y yo todo eso que vos me vas a contar ahora lo voy a enmarcar en la campaña electoral, porque son dos elementos que hay que poner en la balanza. Y bienvenido sea, digo, al operativo y en los secuestros, ¿no? Eso está fenómeno. Obvio. El tema, para que quede un poco, o para poner un marco, es una causa judicial y los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Sergio Torres, que hace años que tiene una causa en la que investiga el tráfico de drogas dentro de la Villa 1-11-14, que viene a ser como el shopping más grande de cocaína de la Argentina. Esa es la que está frente a la cancha de San Lorenzo, ¿no? Exactamente. Y en el Flor del Sur. Se sabe que es la villa de donde se provee cocaína a toda la ciudad de Buenos Aires, porque así llega y hay grupos históricos que están asentados ahí. Y Torres tiene una causa hace años que está investigando entonces el funcionamiento y la venta de drogas en esa villa. Lo que yo te decía fuera de micrófono, es que por un lado está también el uso, si querés, como vos decís, político y mediático de la situación, cuando vemos que, por ejemplo, TN cubrió en vivo o asistió a los allanamientos casi en los mismos momentos que se hacían, los dejaron entrar a las casas, a imágenes. Entonces también ahí hay claramente, sí, un uso se quiere por parte del Ministerio de Seguridad, un uso político mediático de la situación cuando invitan a un canal de televisión a cubrir el procedimiento. Después, ¿por qué no hubo tiros? Bueno, porque la policía o la gendarmería entraron con 2.200 efectivos, un operativo conjunto, lo que se denomina saturación. Entonces los narcos eran narcos pero no comen vidrio y cuando se ven que están rodeados, no van a entrar a los tiros. Se entregan y después verán qué es lo que pueden hacer, ¿sí? Pueden escapar o pueden tener alguna otra salida, pero cuando se ven superados no se van a enfrentar a los tiros. Cuando nosotros vemos que hay algún tiroteo en la villa, en algún operativo, es cuando entra poca gente. Recordemos que hubo hace este mismo año, ¿te acordás? Un muchacho de 20 años, un policía, que estaba trabajando como infiltrado y que fue asesinado en la villa. No me acuerdo si fue en la... Y creo que lo bajaron con un fusil de guerra o algo por el estilo. No me acuerdo si fue en la 1.11.14 o en otra villa. No yo creo que hay. Pero claro, ahí estaban en inferioridad numérica. Eran dos efectivos, el otro escapó. Entonces por eso es la diferencia. Una cosa es cuando hay 2.000 y otra cosa es cuando son dos. Entonces los narcos no se van a enfrentar a tiros a 2.000 efectivos policiales, por más que tengan el control territorial de la villa. Por eso te decía, entonces, claramente hay un marco de campaña, hay una intención del gobierno de mostrar el combate al narcotráfico como gran tema. Lo que habrá que preguntarse en algún momento es si esta estrategia sirve, ¿no? Si esto de combatir el narcotráfico... Ayer también fue presentada una encuesta de Sedronal sobre el aumento del consumo, el consumo de marihuana sobre todo en la población que se triplicó en los últimos 7 años y tomar como referencia el tema de la guerra contra las drogas, lo que pasó en México. Si esa es una estrategia adecuada o habría que repensarlo, ¿no? Digo, respecto de la población sobre todo. Bueno, en concreto, la información dice que este operativo se concretó y ahí hemos visto, a través de la televisión, un montón de paquetes de marihuana. Claro, se habla de secuestro de marihuana, cocaína, armas, 10 detenidos, 90 allanamientos y lo que vemos ahora en la tele es, por ejemplo, el jefe de la federal, Ron Caglia, seguramente va a estar Bullrich también. También, como lo que vos decías, Hugo, ahora la parte mediático-televisiva para mostrar todo lo que se incautó durante los... Está bien, yo no la invalido, pero estamos en tiempos electorales y eso en todo caso le pone un aura de sospecha a todo esto. Gerardo Puy, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Hugo? Buen día para todos. Bueno, para bajar un poco el decibel del tema de este allanamiento de esta mañana y de lo que sucedió ahí en la Villa 1-11-14, hablemos un cachito de fútbol. Hablale de lo bien que jugó Racing, hablale a Rafael, de lo bien que jugó Acuña anoche, aunque el tipo se quiere ir, parece, ¿no? Bueno, es una posibilidad, es un gran momento de Marcos Acuña que ha tenido chances en el seleccionado argentino también, que se ha convertido en el último año, sobre todo, en una pieza fundamental de la academia y que de cambiar de aire lo haría a partir de una oferta millonaria que, obviamente, además de ser importante para Racing, aunque no prioritario, porque el principal objetivo que tiene la dirigencia de Racing es que Marcos Acuña continúe en el plantel. La verdad que para el futbolista, entiende, sería una posibilidad importante. Pero bueno, habrá que ver, todavía no hay nada concreto y la verdad es que ayer jugó como para seguir ilusionando a los hinchas de la academia. Racing ganó 3-1, le ganó al Dima, independiente de Medellín, perdón, el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana con tantos de Miguel Bardieri y de Brian Fernández, este chico que jugó algunos partidos en Sarmiento de Junín, que volvió, apenas terminó el campeonato y ya fue parte del equipo. Bueno, y entró de casualidad por la lesión del Chico Martínez. Entró a los 13 minutos del primer tiempo Brian Fernández y un poquito después, a los 24 de esa misma etapa, consiguió el buen gol que le permitió en ese momento ponerse 2-0 arriba a Racing. Te digo más, ni yo lo hacía ese gol, te digo que fue muy bueno. Ni vos en tu mejor momento de puntero picante. Fue excelente, excelente el modo en que primerió a los defensores y definió. Sí, 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 un futbolista que en la cancha le ha rendido a Racing, lo que pasa es que no tuvo la continuidad que esperaba, sobre todo también a partir de lo que ha pasado fuera del rectángulo de juego y con todo lo que se conoce a partir de su adicción y demás. Edinson Tolos había descontado para el conjunto colombiano, Marcos Acuña puso cifras definitivas con un buen remate fuera del área para ubicarnos de derecha a izquierda metiendo la pelota junto al palo derecho del arquero. La verdad, un muy lindo remate, coronando una muy buena actuación del equipo en general, te diría, y sobre todo de Marcos Acuña. Bueno, ahí está lo de Racing de anoche, y después tenemos un tema, por ahí es extra futbolístico, pero después de lo visto ayer en Rosario, lo tenemos que sumar al tema deportivo porque vinieron las estrellas de Europa, los amigos de Messi, realmente está convulsionada Rosario con estas presencias y con el casamiento para esta noche, ¿no es cierto? Exactamente, los periodistas que trabajamos habitualmente en deportes tendremos que hacer un poquito de espectáculo este fin de semana, puntualmente hoy, porque estará casándose el Ivo Messi con Antonella Rocuzo, su novia de la adolescencia, una chica que eran amigos cuando muy chiquitos, ella es prima hermana de uno de los mejores amigos del Rosarino, y bueno, el tiempo hizo que vuelvan a encontrarse, sean novios hace algunos años, conviven hace siete años ya, tienen dos hijos y hoy se van a casar, han llegado en las últimas horas figuras de Barcelona, y bueno, del fútbol mundial, ¿no? Ayer llegaron en un avión privado, Puyol, Busquets, Xavi, Jordi Alba, Samuel Etoque, ya no juega más en Barcelona, pero ha sido muy amigo del IOMESI también, después Luis Suárez, todo un gran despliegue, gran cantidad de vuelos privados, la verdad es que, vos lo decías, la ciudad de Rosario convulsionada a partir de este evento, que va a tener a figuras de todo el mundo, se espera que ya en las próximas horas se sume también Neymar, y otras grandes figuras del fútbol mundial. Sí, creo que Neymar e Iniesta estaban en duda, sobre todo Iniesta, y creo que también está Angelito Di María, ¿no? Rosarino, por otra parte. Sí, Angelito Di María ya está hace algunos días en Rosario, descansando con su familia, y obviamente va a ser parte de la boda, un agüero ya estaba en Rosario, también con Carina, la princesita, bastante de cumbia, que va a ser una de las que va a animar la fiesta, que tendrá varios shows, la verdad parece que no ahorra en gasto Messi, sí, evidentemente no tiene problemas como para hacer una muy linda fiesta. Hablando de aviones privados, ahí estaba acomodando la valija nuestra enviada especial a Rosario, después que termine el programa, también en vuelo privado. Se va para Fisherton, sí, en un vuelo privado, porque tendrá que el lunes reportarnos todo lo que no se vio por televisión. ¿Te imaginas que Marcela va a estar muy atenta a todo? Sí, sobre todo va a ser la mirada... Femenina. Claro, el mejor vestido, eso se lo podemos dejar a ella, ¿no? Sí, claro. Tiene mejor o peor traje, si sea todo el pelo, o barrulos al viento, bueno, eso lo desmira ella. Ella lo verá. Antonella, leí esta mañana que se va a hacer la peluquería en la peluquería de su barrio, con su peluquera de toda la vida. Bueno. ¿No, Marcela? Sí, así es. Así es. Y ahí tienen todas las invitadas, tienen contratadas servicio de peluquería y de maquillaje, porque claro, algunas vienen desde muy lejos y no pueden venir con el séquito con el cual viajan siempre. Bueno, así que ya sabés, este, Gerardo, que vos vas a hablar solamente de las estrellas del fútbol, y ella va a hablar de todos los aspectos de la moda de las señoras. Sí, perfecto. ¿Eh? Perfecto. Bueno, este, sí, realmente tendremos Messi para todo el fin de semana. Luego la seguimos, hablando, sí, de la pelotita. Sí, y del tenis también, se sorteó. Sí, sí, hay siete argentinos y el sorteo del Potro, dicen, vos me corroborarás o no, no parece de los mejores, ¿no? No, te diría que todo lo contrario, un rival duro para el debut, quizá poco conocido, pero un chico juega bien, que es Tanasi Kokinakis, un australiano que lleva inactivo un tiempo, pero viene de conseguir algún buen triunfo y lo peor de todo es que en una hipotética tercera ronda se estaría enfrentando ni más ni menos Canovac Diopovic. Bueno, sí, después vamos a dar los rivales de cada uno de los argentinos y ya este fin de semana habrá mucha actividad tenística a través de la televisión. Será hasta luego, Gerardo, y ahora sí a Marcela formalmente, muy buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal Hugo? Muy buen día para todos. Bueno, eso del viaje a Rosario, bueno, ojalá que se dé. Claro. Estaría bueno, estaría bueno. estaría bueno. Ir a comer unos canapés a ese hotel, qué bárbaro. Son estaciones, el menú consta de varias estaciones. ¿Qué es eso? A ver. Son distintos platos, porque va a haber mucha comida, la nuestra, la tradicional argentina, y también otro tipo de comida para el que quiera hacer diferentes degustaciones, y se lo llamó estaciones. Estación 1 con sushi, estación 2 con asado. Bueno, y entre, por ahí entre estación y estación estarán los shows. Sí, claro, claro, sí. Está confirmado que la princesita va a ser solo de 25 minutos, porque le habían pedido un poquito más, y como es un regalo. Sí, pero después le piden bici, esa cosa. Claro, es un regalo que les hace ella a los novios, a los novios. Y toda la banda está contratada. Y ya se supo también el souvenir, los souvenirs. A ver, a ver, ¿qué se supo? Es una caja que consta de diferentes productos argentinos. Dulce de leche, por ejemplo. Dulce de leche, Malbec, no, alfajores rosarinos. Ah, claro, está muy buena. Bueno, eso se lo llevará cada invitado. Eso se lo llevará, claro, claro. Bueno, los preparadores físicos de los equipos, contentísimos. Bueno, pero están todos de vacaciones ahora. tienen tiempo. siempre te generan algunos hidratos de carbono, digamos, Y sí, por supuesto. Bueno, contame los datos del tiempo que hay en Buenos Aires, Marcela. Tenemos ahora una mañana con cielo parcialmente nublado, hay un manto gris que está sobre la ciudad y se deja ver muy poquito de rayitos de sol, con 10 grados, una décima hora de temperatura, 91 es el porcentaje de la humedad. El viento sopla del sector sudoeste a 5 kilómetros por hora, la presión 1019, 6 hectopascales. Y el servicio meteorológico nos indica para este viernes, todavía hay alguna baja probabilidad de alguna llovizna aislada durante esta mañana, luego mejora con nubosidad variable, con vientos leves a moderados del sector sur, y tenemos pronosticada una máxima para hoy de 16 grados. Después repasamos cómo viene el fin de semana. Sí, repasemos puntualmente, pero adelantemos que no va a llover. No, no, no va a llover y va a ser un fin de semana con muy buenas condiciones. El domingo va a ser el mejor día porque hay pleno sol y las temperaturas van a ser muy agradables. Vamos a llegar a los 17 grados. Entre los temas del día está, por un lado, la muy buena noticia de la suba de la actividad industrial, eso en materia económica, y también tenemos el lanzamiento ayer de Florencio Randazzo, como uno de los precandidatos dentro del partido justicialista. En una conferencia de prensa, con la presentación de toda su lista para las primarias, el ex ministro cuestionó a Cristina Kirchner, al gobierno, a Sergio Massa, evidentemente ya están en campaña, y bueno, es un poco el temperamento que se adopta desde este espacio que integra Randazzo, que hasta este momento no se había expresado. Así que lo de ayer tiene noticia a dos puntas. Primero, que el ex ministro rompió el silencio, y después que va presentado a todos quienes los van a acompañar en las listas. Uno de ellos, quien es primer candidato a diputado nacional, es Eduardo Balibuca, el intendente de la ciudad de Bolívar, a quien tenemos en línea. Eduardo, buen día. Hugo Grimaldi, en Ecomedios, en Buenos Aires. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, hubo un gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, bien, ayer lo vi muy sonriente, está como muy seguro de acompañar a Randazzo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, cada cosa que he hecho en mi vida, lo he hecho con convicción, y entendí en un primer momento, luego la derrota del 2015, que era necesario transitar un camino, de construir un espacio que vuelva a ser mayoría en algún momento, que pueda ofrecer futuro a la sociedad, poder construir con amplitud y pluralidad, que encuentro en cumplir este espacio que hoy lidera Florencio Randazzo, esas condiciones. poniendo por delante de todo el valor de la palabra, lo que he hecho yo en Bolívar como intendente, con mi equipo, cumplir con la palabra, y por eso he podido ser electo con una amplia aceptación de mis vecinos, tener una conexión permanente con los vecinos, en este caso la provincia de Buenos Aires, conocer perfectamente cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas, y encontrar soluciones concretas, no verso, no chamuyo, sino soluciones concretas. En ese sentido, Randazzo también expresa eso, lo que le ha tocado administrarse al DNI, el pasaporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la transformación que generó Florencio Randazzo, a partir de la tragedia de ONCE, en materia de ferrocarriles, creo que son valores muy importantes, que son necesarios en la dirigencia política. Ahora, mirándolo desde afuera, y analizando la realidad política, yo digo que la presencia de Randazzo viene a reivindicar al justicialismo como una fuerza que, en todo caso, se había desviado, y con Randazzo trata de volverlo otra vez a su carril original. Claramente, para nosotros, que el peronismo y el justicialismo sea la columna vertebral de nuestro espacio, es muy importante, puede ser la esencia de nuestro pensamiento ideológico, pero también con la mirada de modernidad, poder construir más a pluralidad. La verdad es que hoy, gran parte de la población, y muchos de los que me estarán escuchando en este momento, no sienten una indignación, sea por el peronismo, por el radicalismo, sino fundamentalmente, por las ideas que pueda expresar un dirigente, y fundamentalmente, que esas ideas se puedan llevar a la práctica y puedan ser reales. Así que, es realmente un momento, y quizás, la alegría de uno, es poder pensar en un proyecto de mediano y de largo plazo. No nos movilizan las cuestiones cortoplacistas, para nosotros esto es una carrera de resistencia, y no de velocidad, y tenemos un enorme desafío por delante. Y la verdad es que, vemos en Randazzo hoy, un tipo que tiene ganas de transitar ese camino, la verdad es que ha demostrado el coraje, de poder encargar este proceso, que no es para nada fácil, y fundamentalmente, siendo eje en cuántos dirigentes lo rodea, sino fundamentalmente, entendiendo que hay millones de bonaerenses, que hoy no la están pasando bien. Y esos bonaerenses, podemos hablar del dueño de una empresa, del dueño de la industria, y también del trabajador, que por ahí perdió el trabajo, por ahí lo tiene, y no tiene la certeza de que lo va a seguir teniendo. Yo escuchaba recién, que es un buen dato, que se está recuperando en la industria, pero, cuando uno va al territorio, cuando uno está en la realidad del territorio, cuando uno visita una industria del calzado, metal mecánica, la industria del mueble, la pequeña y mediana empresa, que genera muchos puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, no la está pasando para nada bien, y la verdad es que es muy difícil encontrar un empresario que esté pensando en invertir, o en aumentar la capacidad de producción, o en tomar un empleo, o tomar financiamiento para aumentar la capacidad productiva. Eso no lo encontramos. No existe una realidad que realmente duele, es de sufrimiento en distintos sectores, en distintos segmentos de la economía, en la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad que tenemos, y el compromiso de poder expresarlo y representarlo, en las próximas elecciones. ¿Finalmente dentro del PJ se va a dar la interna? ¿Los rivales han completado todo lo que se les había pedido? Hoy no, no sé en qué instancia está hoy puntualmente esa situación, si se cumplen con todos los requisitos, bienvenido sea, es lo que nosotros promovemos, reivindicamos justamente la ley de primarias, así que eso es un tema que lo tiene que determinar la justicia electoral, y en las próximas horas, en los próximos días, lo resolverá. ¿Y el PJ bonaerense como estructura, está céfala? Bueno, hoy la verdad que ha ocurrido algo inédito, ¿no? El presidente Espinosa, el partido justicialista, no solamente está haciendo parte de la lista de un nuevo espacio político, de un nuevo frente político, que dejó de lado al partido justicialista, es una cosa inédita, inexplicable, que él tendrá que dar esas explicaciones. Bueno, yo le hacía la pregunta, a juicio de ustedes, ¿está céfala? ¿Van a ir ustedes por las estructuras? Sin lugar a dudas, está céfala, sin lugar a dudas, y eso, bueno, la cuestión de reestructuración, las autoridades tendrán que resolver también en los próximos días. Ahora, uno, lo que hoy no quiere es salir de lo importante, que es el sufrimiento y los problemas que tienen los bonaerenses, y la responsabilidad que tenemos, nosotros, para trabajar en construir soluciones a esos problemas. Paralelamente hay que ir resolviendo los temas netamente políticos que hacen a cuestiones de la dirigencia, y en este caso particular, del partido justicialista. Eduardo, usted y Gabriel Catopodis, el intendente de San Martín, han quedado así un poco como mosca blanca dentro del resto de los colegas intendentes en la provincia de Buenos Aires, digo, quedaron en minoría en todo caso. Con el resto, ustedes tienen relación normal, digamos, supongo, ¿no? Sí, excelente, excelente relación, conversamos periódicamente, compartimos gestiones, ideas, y, bueno, hay una cuestión circunstancial donde nosotros entendimos desde un primer momento que era necesario provocar un proceso de renovación, de construir un espacio que sea amplio, que no sea sectario, de no solo hablarle a los propios, sino fundamentalmente poder hablarle a todos los bonaerenses, de poder tener una fuerte autocrítica de errores que habían cometido, y que por algo la sociedad eligió cambiar en el año 2015, y, bueno, en ese sentido, con Gabriel Catopoy, Juan Zabaleta, y otros intendentes más del interior, decidimos transitar este camino y estamos haciéndolo con muchísima convicción. Y con respecto a, bueno, a los intendentes de Cambiemos, obviamente que está la diferencia ideológica, y con la gobernadora puntualmente, ¿ustedes notan algún tipo de discriminación al respecto? No, yo la verdad que no noto discriminación, tengo una buena relación con la gobernadora institucional de gestión, como intendente, soy andariego y ando por todos lados, gestionando, presentando proyectos, tanto en la provincia y en la nación, porque mi rol es transformar mi ciudad y mejorar la calidad de mis vecinos, y en estos cinco años hemos podido demostrar que los proyectos se pueden hacer realidad, que se puede transformar una ciudad y hacerla evolucionar, y en ese sentido es el vínculo institucional que tengo con la gobernadora. No obstante eso, nos preocupa mucho los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires, de déficit estructural en materia de infraestructura, la problemática que tenemos con la inseguridad, que para nada se ha solucionado en este año y medio, sino por el contrario, se ha agudizado, y la verdad, es que vivir, fundamentalmente, en la zona del conurbano es realmente un padecimiento para los vecinos que tienen que vuelven de laburar a la tardecita y que tienen que estar mirando a cuatro ojos al momento de ingresar a su casa, o que tienen temor a la mañana cuando salen a llevar a sus hijos a la escuela, lo cual, la provincia tiene problemas realmente muy importantes, que en muchos casos no lo ha podido resolver ideal, por el contrario, se han agudizado, como así también el orden nacional. Nosotros entendemos que ya después de un año y medio muchas cuestiones se han profundizado para mal. Es muy difícil encontrar un vecino en la provincia de Buenos Aires que se encuentran mejor después de un año y medio del gobierno de Macri. Y entiendo que ya no hay más excusas, uno no puede poner las excusas en el pasado para legitimar los errores que hay en el presidente. Nosotros necesitamos un presidente que resuelva, un presidente que sea sensible, que acepte los errores para poder mejorar la calidad de vida de los argentinos. Por eso entendemos que desde nuestro espacio cumplir venimos a eso, a presentar propuestas que sean concretas en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de economía, en materia de narcotráfico narcotráfico y también de adicciones. Porque no solamente la pelea contra el narcotráfico que es fundamental, sino también entender que es necesario tener centros especializados para poder tratar a aquellas personas que son adictas porque tienen que salir de esa problemática. Y eso es lo que van a encontrar en nuestro espacio. Propuestas concretas, viables, y van a decir a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me quedan dos preguntas. Una política y una más personal. Ah, la política. ¿Y por qué entonces no trataron de acercarse al masismo o ellos con ustedes? Porque somos parte de un espacio político distinto. Tenemos claro nuestro rumbo y como lo hemos tenido desde el primer momento, porque no se dieron las circunstancias y porque no se trata solamente de pensar en la unión de los dirigentes que muchas veces nos alejan de los problemas reales de la provincia de Buenos Aires porque estamos convencidos de que era necesario comenzar a transitar este camino. Nosotros agotamos todas las energías y todas las instancias para poder lograr una paz y una primaria para poder disfrutar dentro del espacio político del frente para la victoria con aquellos que no pensábamos en todo igual. Y eso no se dio y después son cuestiones electorales que vuelvo a repetir. Están lejos de las necesidades y las inquietudes que tienen los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, lo bueno es esto, que existan distintos dirigentes que cada uno tiene en su visión, cada uno tiene en su proyecto, cada uno tiene en su conducta, su trayectoria, su coherencia. Esto de estar un día en un lado, otro día en otro lado no es justamente lo que nos caracteriza ni a Florencio Randazzo ni a mi persona ni a quien somos parte de este espacio político, así que bueno, eso es un valor, eso tiene un valor importantísimo como también lo tiene la gestión y la palabra, hacer lo que uno dice. Y creo que eso es un elemento diferenciador muy importante que ya lo vas a dar. Bueno, ahora sí la última. Sabemos la muy buena imagen que usted tiene en su ciudad, en su partido. Cuando, si logra la banca, ¿renunciará? ¿Pedirá licencia? Yo, en el principio quiero aclarar que me tomaré licencia para hacer la campaña porque es lo que tengo que hacer. es obvio que sí. Claro, claro. ¿Cómo? Que es obvio, digo, está perfecto. Por supuesto, por supuesto. Y segundo, que no soy un candidato testimonial, por supuesto, que voy a asumir a la banca de diputados para trabajar por la provincia de Buenos Aires y el mismo trabajo que he hecho durante estos cinco años al frente del municipio que romperme el lomo para transformar y hacer cosas reales. Me encanta armar proyectos pero me gusta mucho más poderlos ver que en realidad voy a hacer lo mismo para la provincia de Buenos Aires. Así que me van a tener trabajando por supuesto como legislador. Muchísimas gracias Intendente en cualquier momento la seguimos. Un fuerte abrazo muchas gracias a ustedes. Chao. Eduardo Bali Buca candidato a diputado nacional en este momento dentro de la primaria del partido justicialista bonaerense cuyos dos contendores uno de ellos José Otavis otro el representante del del espacio del intendente de Ishi que ayer estuvo manifestando frente al hotel donde Randazzo lanzó su lista porque dicen que les están metiendo palos en la rueda porque no los dejan competir etcétera efectivamente los otros dos contendores tienen problemas con la justicia electoral pero si llegan a la interna que es lo que están disputando ahora aquí en la provincia de Buenos Aires Eduardo Bali Buca irá como candidato como primer candidato a diputado nacional y Florencio Randazzo como primer candidato a senador así que bueno ahora vienen a partir del 14 de julio las campañas formales y ya se adelantó el intendente que va a pedir licencia para hacerla 9.45 9.46 en este momento hagamos la primera pausa de hoy en Periodismo a Diario edición 117 tenemos muchísimas cosas de las que hablar todavía exactamente hoy donde se termina la primera parte del año así que el lunes estaremos dando vuelta a la página para arrancar la segunda mitad pausa ya estamos de vuelta ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos para ayudar a los millones de chicos que van a aprender todos los días entre todos estamos haciendo cosas que no se hacían y es mucho más que lograr después de tantos años el boleto estudiantil es ponernos en el lugar del otro para dar lo mejor de cada uno los alumnos de nivel inicial primaria secundaria y universitarios ahora pueden viajar gratis a estudiar si querés saber dónde podés obtener tu boleto estudiantil ingresa en gba.gov.ar barra boleto buenos aires provincia entre todos podemos más aviso realizado con fondos de lotería de la provincia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios conectate con nosotros línea directa 4-325-1220 Misión Periodismo a Diario Llevarle por Ecomedios todas las mañanas todos los diarios desde el kiosco a sus oídos Si te digo que sos un inversor de la vida ¿me crees? ¿acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó emplear? ¿o cuando te anotaste en el curso de buceo a pesar de lo que costaba toda la escopeta hace memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida en las cosas que a vos te importan en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida Banco Ciudad te quiere ver crecer disfrutar compartir soñar hola consumos con tus tarjetas galicia suman puntos y con solo canjearlos podes volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos New York Miami Rio de Janeiro Santiago de Chile y muchos más empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluye impuestos la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago Llegó Cablevisión Play los mejores contenidos de la tele ahora también online las 24 horas y desde cualquier dispositivo tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfruta más Cablevisión En la provincia de Neuquén ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda cada vez mayor de energía a través de la inversión la investigación y el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales Cuando bailás con tu hijita y te descubren no te da nada de vergüenza nada vos sabés que eso te cambia el día estar bien es lo primero Galeno Tu ART siempre te escucha Estamos del mismo lado por eso trabajemos juntos generando escenarios laborales seguros Utilicemos el sistema responsablemente Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Para nosotros la mayor satisfacción es que vos tengas el servicio que te mereces Por eso trabajamos las 24 horas los 365 días del año Evesur Eso es la vida ¡Gracias! ¡Gracias! That's a fun topic Some people get their kicks stomping on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around I've been a puppet A pauper A pirate A poet A pawn And a king I've been up And down And over And out And I know One thing Each time I find myself Flat on my face Flat on my face I pick myself Up And get Back In the race That's life That's life I tell you I can't deny it I thought of quitting baby But my heart Just ain't gonna buy it And if I didn't think It was worth One single try I jump right on a big bird And then I'd fly I've been a puppet A pauper A pirate A poet A pawn And a king I've been up And down And over And out And I know One thing Each time I find myself Playing Flat on my face Faltan 6 minutos Para la hora 10 En Buenos Aires El cielo está nublado 10 grados Una décima La temperatura 91 el porcentaje De la humedad El servicio meteorológico Nos indica Que a la tarde Va a mejorar Con alguna nubosidad variable Y con vientos leves a moderados Del sector sur La temperatura máxima pronosticada Es de 16 grados Me das ahora El pronóstico Para el fin de semana Por favor Para mañana 5 grados de mínima 16 de máxima Con cielo Algo nublado El domingo Mejores condiciones Con cielo despejado Ya desde la mañana 9 la mínima pronosticada La máxima de 17 Y arrancamos Claro En julio Va a ser el primer día En julio Y el lunes Eso quería decir El primer día De julio Con muy buenas temperaturas Porque la mínima pronosticada Es de 12 La máxima de 19 Pero a pleno sol Bueno Marcela Y bueno Gerardo En minutos Llega el avión Con Shakira Y Piqué ¿Viste? Así que sépanlo Es el graf de TN Está todo Toda la carne puesta En Rosario Ahora vamos a ver El tiempo En Rosario Para ver Cómo les va a ir Y también Cómo tenés que ir vestida A los invitados No porque adentro No hay problema Yo voy directamente Al salón Está muy bien Bueno Hablemos de tenis Gerardo El cuadro Para los 7 jugadores Argentinos Bueno te decía Que Perdón Perdóname Estamos hablando De Wimbledon ¿No? Nada menos Sí Estamos hablando De Wimbledon Que es el tercer gran Elam de la temporada Y del Potro Que no tuvo Un buen sorteo ¿Por qué? Porque va a tener Un debut Frente a un Australiano Que juega realmente bien Que está intentando Reinsertarse en el circuito Después de algún tiempo De lesión Que está Nassi Kokinakis Que después tendrá Que verse Las caras En segunda ronda Frente al ganador Del partido Que van a disputar Estrella Burgos Un dominicano Y Ernest Gulbis Un letón Que es talentoso Pero el problema Llegaría en tercera ronda Si es que avanza Porque en ese caso Se podría cruzar Con Novak Djokovic Y no hace falta Decir mucho La verdad es que Es un mal sorteo Y se repite En relación A lo que fue El último sorteo De Grand Slam Que fue en Roland Garros En París Porque en ese caso Del Potro Que también era Preclasificado Como ahora Se enfrentó En tercera ronda También muy tempranamente Con Andy Murray Dio batalla Pero terminó perdiendo Frente al británico La verdad es que Por su condición De preclasificado Podía esperar Del Potro Al menos Alguna otra ronda Más como para cruzarse Con los top 5 O los top 3 En este caso Bueno Frente a A Basila A Basila A Basila Yvili Un tenista Con el que Tiene alguna chance El argentino Renzo Olivo Frente a Sumur Un lituano Nicolás Kiker El chico de Merlo Con el estadounidense Steve Johnson También debut Bastante complicado El rosarino Facu Bagnis Con el moldavo Radu Albot Y Horacio Ceballo El otro Argentino Frente al italiano Paolo Lorenzi La verdad Los dos Que la tienen Más difícil Del Potro Quizá no tanto En el debut Pero si Mirando hacia adelante Son Del Potro Y Schuermann Justamente Uno y dos De la Argentina Repito No fue un buen cuadro Para los argentinos Puntualmente Lo marcábamos antes Con el caso Del Potro Bueno Bueno Decime una cosa A ver que vos Sabés más de fútbol Que yo ¿Quién es Gervasio Núñez? Volante Zurdo De buena pegada A Zurdo Ya me gusta A ver Volante Zurdo De muy buena pegada Que tuvo Muy buen campeonato Hace un año En Sarmiento de Junín Que se fue a Botafogo De Brasil Y volvió este semestre Para el conjunto Juninense Termina descendiendo Pero Es un buen jugador Surgió en Rosario Central Pero Digamos Lo más importante Empezó como carrilero Zurdo Con muy buena pegada Ahora juega más Por adentro Pero Es un buen futbolista Bueno Lo pretende Huracán Es En todo caso Buen refuerzo sería Sería, ¿no? Sí Sí, sí, sí La verdad que sí Pero con ese nombre tan oriental Me llamó la atención Este Y después también pretende Albertengo A Lucas Albertengo ¿Eh? O Mauro Albertengo Es la independiente No sé Lucas Albertengo Lucas, bueno Que es nueve Es un buen delantero Bueno Es un buen delantero También que En independiente Le ha costado muchísimo Porque tuvo Varias lesiones Primero una lesión En la rodilla Cuando reaparecía Una lesión muscular Producto de inactividad Y no ha podido consolidarse Pero es un buen delantero Y también sé Que Huracán Hizo Un acercamiento No sé si oferta Pero un acercamiento Al menos Por Coniglio El nueve Y de Olimpo De Bahía Blanca Sí También un delantero Que le ha rendido mucho Al equipo vellense Sobre todo en el último semestre Así que ¿Viste? Te traigo Información caliente Para Te imaginás Que la hinchada de Huracán Escuchaste el programa Sí A ver Si logran concretar Los tres O dos de los tres Te digo que no es Un mal mercado De pases Bueno Hay que poner Pero bueno Hay que poner el dinero Bueno Hay que poner el dinero Bueno Este Sobre todo Porque el día 11 Se juega Huracán Por Copa Sudamericana Y no tiene mucho tiempo Y no tiene mucho Exactamente La seguimos en un ratito Dale perfecto Un abrazo Bueno Me voy a ir del Del tenis del fútbol Al automovilismo Pero el automovilismo Judicial en este caso Este Rafael Don Amado Vudú Carreras de Vudú Exacto Los dramas de Vudú Tienen que ver con los autos Un hombre que le gustan las motos Los coches Que ya tiene una historia Con el tema Automovilístico Que se remonta A cuando él vivía En Mar del Plata Mucho antes de ser Ministro de Economía Funcionario de la ANSES Y después vicepresidente ¿No? Cuando tenía algún cargo Allá en Mar del Plata O trabajaba también Creo que en el Municipio de la Costa Bueno Cuando era mucho menos Conocido de lo que es hoy Tuvo toda una historia Con la transferencia De una Coupé Honda Al parecer el hombre No quiso que ese auto Entrara en su patrimonio Estaba en medio De un proceso de divorcio Para no darle la mitad Que le correspondía A su ex mujer Se anotó el auto Con datos falsos La transferencia Estuvo durante años Sin hacerse Se inscribió En el 2003 Diez años después De que el auto Había ingresado A su patrimonio Con datos falsos Vudú ayer tuvo que enfrentar Entonces un juicio oral Por escribir El auto en forma ilegal Y la fiscalía Pidió ayer entonces Tres años de prisión En suspenso Para Amado Vudú Para su entonces novia Que también participó En la maniobra Para quien era la titular Del registro automotor Y para quien fue El gestor En su defensa Vudú dijo Que él no sabía Que el trámite Se lo había dado un gestor Justamente para que lo hiciera Que él no estaba al tanto Pero para la fiscalía Esto no fue así Él fue partícipe De toda esa maniobra Con lo cual ayer La fiscalía entonces Le pidió Tres años de prisión En suspenso Que digamos Cobra importancia Por lo que pueda pasar De acá a futuro En el juicio oral De la causa Chicone Porque si él llega A tener otra condena En ese expediente En la causa Chicone Ahí sí Va a ser más difícil Que pueda zafar De ir a prisión Cuando hay dos condenas Consecutivas En la mayoría De los casos En los ciudadanos comunes Te diría Los jueces Ordenan El arresto ¿No? Así que El caso es importante Sobre todo Como Antecedente Para el ex ministro Y ex vicepresidente Por lo que pueda ocurrir Con la causa Chicone Que todavía no tiene Plazo cierto De inicio del juicio Pero el expediente Ya está cerrado Ya está sorteado El tribunal oral Y se especula Y se especula Que ese juicio Podría realizarse Este mismo año O el año que viene Pero digamos Que Lo que Genera un sombrío Panorama Es por lo que pueda llegar A ocurrir Si lo llegan a condenar Entonces En la causa En la causa Chicone Rafael Si mi garganta Lo permite Te comento Que siguiendo todo esto A mi me parece Que por ahí Los papeles Se disfrazaron Porque no queda muy claro El origen De este auto Bueno Eso es un dato Que también Mencionó la fiscalía En el Juicional Dijo que no había Ninguna constancia De la compra Del auto Que no había Ninguna transferencia Ningún recibo Ningún boleto Recordemos que por ahí Cuando uno Se compra un auto En forma particular Es habitual Bueno Te doy el dinero Y después lo anotás O Digamos No es una cosa extraña Cuando uno compra Un auto usado Pero Los riesgos que se corren Si uno no hace La transferencia En forma inmediata Y A veces se usa Entonces justamente Como recibo En la firma del 08 Cuando uno va al registro Y ahí lo anota Y firma el vendedor Firma el comprador Eso funciona como Diría recibo De compra-venta Bueno porque además Pero acá no aparece nada Pero está de por medio También Por el 08 Toda la cuestión legal Exactamente ¿Qué pasa? Si ese auto Atropella a una persona Quien es el responsable Digo El que compra Habitualmente Quiere tener el 08 Enseguida 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 Y el otro Quiere tenerlo Y en teoría Claro El que lo vende También Porque si ese auto La transferencia No se realiza De forma inmediata El titular Sigue siendo el anterior Y como vos decís Si llega a haber Un accidente de tránsito Al que le van a ir A reclamar Es al que figura Como titular del coche Otro tema Que tiene que ver Con los autos Es por una compra Sin licitación De unos 20 autos No te diría De lujo Pero si de alta gama Que fueron comprados Cuando él era Ahí si Ministro ya De economía Una compra Que hizo como Titular del ministerio Aparentemente Sin licitación Una compra Directa Por lo cual Ayer entonces También la cámara federal Le confirmó Ese procesamiento O sea Habitual tiene Un panorama Judicial complicado Porque tiene Esta causa En la que aparece Procesado Tiene la causa De Chicone Que ya está cerrada La causa De Formosa Hugo ¿Te acordás? Con Banderbule Que también Él ahí interviene Todavía como Ministro de Economía Y después Pasa a Vicepresidente Justo ahí Es como el traspaso Del ministerio A cuando lo eligen Vicepresidente Recordemos Esa causa En la que se lo investiga También Por la refinanciación De la deuda De la provincia De Mendoza Que No se sabe bien Por qué Contrata Contrata un servicio De consultoría Con La empresa The Old Found Cuyo titular Era Banderbule Ha llegado A Aunque Vudú Lo niega Ha llegado A Vudú Eso nunca Se quedó Claro Por qué Una provincia Tendría Que contratar Un servicio De consultoría De esta De esta compañía Bueno Él también Está imputado En esa causa Con lo cual Bueno Ahora tiene También la De los autos Su panorama Es complicado De cara El futuro Por eso Estos tres Años De prisión En suspenso Tranquilamente Se pueden convertir En prisión Efectiva Si termina Condenado En alguno De los otros Expedientes Pasamos Las 10 de la mañana Pasó la mitad Del programa Del último Día hábil De la primera Mitad del año Así que vamos a hacer Una nueva pausa En periodismo a diario Después Continuamos Tendremos Este Bueno Probablemente Seguiremos hablando De economía La vamos a tener A Julieta Con las películas De la semana Por supuesto Que nos va a dar Algunos datos más Del casamiento Del siglo Va Del año El casamiento Del año Del año No Se lo vamos a pedir A Marcela Y Rafael Tiene Algunos detalles Ah Sabés de qué Quiero hablar Rafael Sí De este asunto Del auto Que se metió En la Casa Rosada Insólito Me parece insólito Y me parece Que en otro país Del mundo Ese mismo auto Hubiera terminado Ujereado Por los cuatro costados Pero después lo hablamos Dale Cómo no Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está En crecimiento Trabajamos En la ampliación Del sistema eléctrico Llevando energía A distintas zonas De la provincia Y ejecutamos Las obras Que permiten El abastecimiento A hogares Y emprendimientos Productivos Se han construido Las estaciones Transformadoras Líneas de Santiago Sur y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho Lavanda Y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones Y Loma del Medio Y 17 obras De electrificación A poblaciones rurales En tanto se proyectan En tanto se proyectan Las nuevas estaciones Santiago Este Y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas De media Y baja tensión Y 44 Obras de electrificación A distintos Departamentos Y poblaciones Que permitirán Duplicar La capacidad Existente Se construyeron 72 kilómetros De nuevos Gasoductos Que permitirán A más de 24 mil Usuarios El acceso En forma directa A esta fuente De energía Gobierno de Santiago Del Estero Sigamos creciendo La información Que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Ahora mismo Volvemos con Periodismo a Diario Por Ecomedios Con Hugo Grimaldi Y un equipo de periodistas De primerísimo nivel El tiempo pasa y vuelve Alguna vez Prendido en Prendido en Alas de algún Recuerdo A veces Llega y otras Hace bien A veces Te alobres Estoy en un sueño Cuando acerca tu reflejo A mí Vuelvo hasta el principio Otra vez Pero se me Pero se me escapa Y me queda el tiempo Al revés Y en el alma Hay estrellas Que se encienden Con el tiempo Como el brillo Que a la parte Se hace parte De mi tiempo Segunda hora Segunda hora En Periodismo a Diario Pasaron 11 minutos De las 10 10 grados La temperatura Actual 91 El porcentaje De la humedad El cielo está nublado El viento sopla Del sector sudoeste A 5 kilómetros Por hora Recordamos La máxima pronosticada Para hoy 16 grados Vos que sabes todo Marcela ¿Quién estaba cantando recién? Era Abel Pintos Ah Si ¿Está bien? ¿Está bien? Sabe todo Sabe todo Sabe la letra La música La canta Los artistas Bueno Después de 15 meses de caída La industria volvió a crecer Dice la etapa de Clarín 2,7% De aumento En mayo Te pido Por favor Marcela Vamos a leer la bajada Que es un resumen Bastante acabado De lo que ha sucedido ayer Con El Estimador mensual El Estimador mensual Industrial El EMI Que dio a conocer El INDEC Según los datos Del INDEC Que no registraba Un alza Para el sector industrial Desde enero De 2016 El crecimiento El crecimiento del mes pasado Está encabezado Por la industria Automotriz Que subió Un 17,4% Respecto Del año Anterior También Hay subas En el sector Alimenticio En el de los minerales Y en el químico En cambio Hay fuertes caídas Para la industria Del tabaco 15,2% Menos Y para el sector textil 13,3% Menos Un tercio De las empresas Prevé Un aumento De la demanda En el corto plazo En el mismo mes También se recuperó La construcción Que registró Un alza Del 10,3% Empujada Por la obra pública Y Que ya lleva 5,1% De suba En el año El diario Ámbito Financiero También dice Tras 15 meses Trepó la industria En mayo Si tomamos La tapa Del cronista comercial Brotes verdes Tras 15 meses Fíjense Todos van marcando El periodo ¿No es cierto? La actividad industrial Se suma Al crecimiento De la construcción Esto dio ayer 10,3% Arriba Otro tanto La tapa Del diario El economista Industria Con números positivos Tras 15 meses Bueno Al gobierno En todo caso Le estará saliendo Alguna sonrisa Todo esto Obviamente Deberá complementarse Con otros Brotes No solamente Los de la actividad Que son bien importantes Sino también Probablemente Los del consumo Probablemente Si se logra Mantener La inflación A raya Y Obviamente Si se puede Lograr Volver a generar Empleo Y para esto Tiene En todo caso Para mostrar la tendencia Muy poquito Hasta las elecciones Después se verá Después del mes de octubre Pero Al día de hoy La situación Está así Hoy Fernando Navajas Que es economista Plantea En una nota En el diario El cronista comercial Que se titula Una agenda económica Para los dos lados Del mostrador Algunas de estas cuestiones Y lo vamos a consultar Fernando Buen día Hugo Grimaldi Aquí en Ecomedios ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Hugo? Buen día Bueno Me gustaría que nos cuentes Que decís en la nota En todo caso Bueno Básicamente Lo que Lo que Lo que Trato de hacer En la nota Es Es hacer un punto De cara A tratar De ampliar La discusión En De la De lo que uno Tendría que hacer En una agenda De reformas No solamente Mirando Los temas Del mercado De trabajo Sino también Yendo del otro lado Al mostrador Que es Tratando de hacer Cosas que sean Beneficiosas Para los consumidores El punto Básico De la nota Es que La economía Está En una Situación Después del Abandono Del modelo De los cepos Como yo digo ahí En donde Las empresas Están Recalculando Como se dice Y lo están haciendo En un contexto De costos domésticos Elevados Algunos Eso lo llaman Atraso cambiario Y de frente A Tecnologías Nuevas O con lo que Todavía está En marcha Para despegar Del todo Que son Las nuevas inversiones Cuando los procesos De nuevas inversiones Aparezcan Y por ejemplo Y estos son los casos Que se han estado Discutiendo ahora En algunos En algunas Decisiones puntuales De algunas empresas O sea El movimiento De Pépsico A Mar del Plata Otro movimiento De la planta De Loma Negra Desde Olavarría Van todas A tecnologías Tienen una Característica Particular Que implica Mayor escala De producción Y menor empleo Que Que la producción Que tenían antes Es decir Implica Una mayor intensidad De capital Respecto a la mano De obra Y ahí la preocupación Es de que No estemos En un escenario Parecido Al que habíamos tenido En la primera mitad De los años 90 Cuando De frente A las necesidades De adaptarse A condiciones competitivas Más Más estrictas Después de mucho tiempo De intervencionismo económico En los 60 70 80 El sector privado De la economía Empezó a ahorrar A ganar productividad Pero no es ahorro De mano de obra Si ese esquema Se repite Evidentemente Vamos a estar en problemas ¿Tiene herramientas El gobierno Para evitar Que sea una cosa drástica? Bueno Las herramientas Yo diría que Es muy difícil Que haya Ayer hubo un seminario Respecto Que creo que hoy En el editorial Del cronista Hernán de Goñi Lo resume Pero Es muy Es muy difícil Que uno pueda Ponerle palos A la rueda A ese proceso En el sector Manufacturero En el sector industrial Sobre todo Si al mismo tiempo Está pidiendo Está pidiéndole A la industria Que se haga más eficiente O que esté en condiciones De competir Frente a las importaciones Etcétera Más que palos en las ruedas Yo estaba pensando En todo caso En beneficio En aletarlo No, de acuerdo La escapatoria Que Digamos La política La política De tratar De hacer Que esto sea Beneficioso A nivel macroeconómico Consistente Es mirar Condiciones de expansión Del empleo Esencialmente En el sector De servicios Es el sector De servicios El que Puede darle A la economía Una salida De empleo Importante Con la siguiente Característica Hoy Ya no es más Como hace 30 años Atrás En donde vos Tenías Que El sector De servicios Era un sector De muy baja Calidad De mano de obra Respecto a la manufactura Hoy tenés En el sector De servicios La posibilidad De tener Trabajos De cierta calidad Y de capital Humano Razonable Etcétera Etcétera Más bien Los trabajos Que Probablemente Se han deteriorado Han sido En industria Producto De la robotización Etcétera Pero Entonces Básicamente Lo que El gobierno Ahí tiene Todo Tiene que hacer Una Tiene la posibilidad De hacer Un análisis Y tratar De mirar Adelante Qué políticas Van a favorecer Que el empleo No se caiga Es ahí Donde esencialmente Tiene que trabajar Y tiene que mirar Esto En función De que Cuando discuta La reforma Tributaria Cuando discuta Elementos De alguna reforma Laboral Y cuando Se discuta Digo Reforma Tributaria Esencialmente Porque estoy Pensando En cargas Hacia el sector De servicios Etcétera Piensa En la posibilidad De que Es posible Obtener Una expansión Importante Si vos Sobre regulas El mercado De trabajo Y sobre regulas Sobre todo El sector De servicios Lo que vas a tener Es que la industria Va a ser lo suyo Porque va a estar Estimulada Como vos decís Por moverse Hacia tecnologías Más avanzadas Y el sector De servicios Se va a ir A la informalidad Bueno Ahora vamos Al otro lado Del mostrador Ahora vamos Al otro lado Los consumidores La nota Es el otro lado Del mostrador Por lo siguiente No está escrita Porque si O en un Desvarío Académico Ahora va a empezar Dentro de pocas semanas Un proceso De toma De decisiones Al más alto nivel Para La definición De las cabezas De los centros reguladores Por ejemplo En gas Y en electricidad Yo desde afuera Lo que digo es Miren muchachos Acá no solamente Están cambiando Las ecuaciones Como decimos Los economistas De comportamiento De las empresas Están cambiando También la de los Consumidores Si estamos Ayornándonos A un mundo Mucho más moderno Los consumidores También van a estar Haciendo lo mismo Van a cambiar Sus patrones De consumo Ya de hecho Parte de lo que Estamos viendo Del consumo Obedece a estas cosas Y van a querer Acceder A condiciones De bienes Y que impacten Menos en los Presupuestos Familiares Que uno tenga Mejor Estándar De vida Gracias a que Uno no vive En un país En donde Me desregulan El mercado De trabajo O vivo En condiciones Difíciles Para lo que Es el salario Y del otro lado Tengo que pagar Precios Precios muy altos Eso implica Que uno Tenga Una idea Aperturista También Desde el lado De los Consumidores Y en ese sentido Yo creo que Es muy importante Que prevalezca Una suerte De doctrina Que también Mire el mercado De bienes Desde la perspectiva De la competencia Y de las ventajas Para los consumidores Y eso Ya hay ejemplos Si vos te pones A pensar El tema De la Aeronavegación En la Argentina En cambio De pensar Cuál es el nivel De tarifas Que vos le vas a dar A Aerolíneas Argentinas Para cerrar el déficit Y para Tener Ineficiencias Internas Estás pensando En algo Completamente distinto Expandir el mercado Favorecer a los consumidores Y de esa manera Tener una ganancia Un doble dividendo En cierta medida Y eso Eso es importante Que uno lo haga Que complete ahora La constitución De los centros reguladores Con gente Que tenga Una buena sintonía Yo que digo Que digo en la nota Porque la nota La Ato Lo de la situación De la Argentina Con la Próxima presidencia De la Argentina En el G20 Que implica Que la Argentina Va a estar recibiendo Bastante presión Para tratar De ayornarse A condiciones De funcionamiento Similares A los países Más avanzados O lo que la OSD Básicamente Te está pidiendo Para ingresar Que vos tengas Mercados de bienes Y de trabajo Relativamente Ayornados A prácticas Y que tengas Dentro de eso Prácticas regulatorias Pro mercado Pero pro consumidores Y en este sentido Lo que yo digo Es que Es que es importante Que vos sigas La línea Que has Que has Iniciado A mi juicio Personal En el Banco Central En Defensa De la Competencia En la Comisión De Comercio Exterior En donde vos Lo que has puesto ahí Son profesionales Idóneos Y honestos Que tienen Una muy buena Imagen Proyectada Hacia el resto Del mundo También En términos De que vos Estás Yendo Por profesionalidad Y estás Tratando De hacer las cosas Razonablemente bien Y es decir Siempre pensando En esta idea De la jerarquía Entre que vos Tenés que pensar En instituciones Políticas E instrumentos Acá no se trata Solamente De cuáles son Los instrumentos Que vos vas A estar usando Se trata también De cuál es El marco Institucional En donde vos Vas asentando Esencialmente De las políticas Y yo lo que digo En la nota Esencialmente Ahí es que Más allá Del tremendo Desafío Que tenemos Nosotros Hacia adelante De resolver Lo que yo llamo La consolidación Fiscal Del país O sea Heredamos Una economía En desequilibrio Fiscal Que hay que corregir Y que es el mayor Desafío Que la economía Tiene Porque la economía Argentina Nunca En su historia Un poquito Yo lo digo En su nota En la nota Nunca hizo Una reducción Del gasto Público Como porcentaje Del PBI Como la que Va a ser ahora Si las cosas Salen bien La economía Argentina A lo sumo Logró bajar Dos puntos Del PBI De gasto En la crisis El 2001 2002 Después De un ajuste Tremendo Y acá Estamos hablando De reducciones De gasto En una década Que van a ser Cercanas a los 10 puntos Sabés Lo que sería Realmente bueno Fernando Que toda la dirigencia Política No digo Que tiene que acordar Un 100% Con estas cosas Pero que por lo menos Se siente a charlarla A ver hasta donde Se puede llegar Porque esto Debería ser Casi una consigna ¿No es cierto? Absolutamente Yo creo que parte Se acabó Se acabó La era En donde Estas cosas Venían A partir de un anuncio De un programa Económico De ajuste Y con un ministro De economía Haciendo anuncios Por la televisión Claro O sea Ahora Esto hay que construirlo Y la construcción De esto Implica sentarse Y verdaderamente Ver que es lo que Se puede ofrecer Y yo ahí en la nota Digo también Que lo que hay que mirar Con mucho cuidado Es que vos no amagues O simules Subirte al colectivo Al bus De los emergentes Donde del otro lado Sabés que te van a empezar A pedir cosas Y de este lado Vos no estés en condiciones De ofrecer mucho Hay que razonar Las dos cosas Al mismo tiempo Además Y yo sé que Sobre el final de la nota Vos lo tocas Tenemos la Situación social Argentina Que es la que no te permite En todo caso Meter el cuchillo Un poco más a fondo Total Eso es lo que yo digo Ahí en la nota Vas a tener que hacer Mucho gasto social Nos guste o no nos guste En realidad nos gusta Es el mejor gasto Que uno puede pensar Que uno puede hacer Para resolver Los problemas Que tiene el país Y lo vas a tener Por mucho tiempo No hay que tener No hay que tener Empacho En pensar en ese sentido Seguro que no Fernando Te agradezco mucho La charla Le recomiendo A los oyentes Que quieran Hacer el repaso completo De tu nota Está en la página 17 Del cronista Y te deseo Un lindo fin de semana Igualmente para vos Hugo Un abrazo Igualmente Hablábamos con Fernando Navajas Que es economista Jefe de Fiel Sobre esta nota Bien interesante Sobre los dos lados Del mostrador Son efectivamente Las dos caras De una misma moneda El empleo Y los consumidores La necesidad del Estado De ayornarse De ponerse Ejecutivo Y de no darle gastos Al sector privado Para que de esa manera Se pueda Reordenar la economía Pero como decíamos Esto necesita En todo caso De un consenso Lo más mayoritariamente posible ¿Alguna vez lo lograremos? Bueno Es un poco El dilema Que la Argentina Viene viviendo Yo le diría Desde hace Un siglo A esta parte Desde aquel Pensamiento De Ortega y Gasset Que fue Nada menos Que en el año 1916 Sobre la necesidad De los argentinos De preocuparse Por hacer Y no tanto Por hablar 10-28 minutos De esta mañana Bastante feucha En la ciudad de Buenos Aires Enseguidita volvemos Y entramos En el último tramo Del programa Si te digo Que sos un inversor De la vida ¿Me crees? Acordate de ese momento En el que creíste Que estabas comprando Un pasaje de avión O cuando estabas pagando La pintura Para terminar tu casa Que tanto te costó Ampliar O cuando te anotaste En el curso de buceo A pesar de lo que costaba Todo el equipete Hacé memoria Y te vas a dar cuenta De que en realidad Estabas invirtiendo En tu vida En las cosas Que a vos te importan En esas cosas Que te convierten En un inversor De la vida Banco Ciudad Te quiere ver crecer Disfrutar Compartir Soñar Hola Soy Verónica Magario Intendenta de La Matanza ¿Sabías que ahora Todos los alumnos De la escuela pública primaria De nuestro municipio Reciben gratuitamente Sus libros de texto? Ya entregamos Más de 365.000 libros Que aseguran Una educación de calidad Para todos nuestros niños Y está pasando acá En tu municipio A la escuela mejor con libros Ya es una realidad La Matanza Avanza Llegá más rápido A tu pasaje Con Quiero Viajes Porque todos los consumos Con tus tarjetas Galicia Suman puntos Y con solo canjearlos Podés volar a cualquiera De los destinos destacados Que tenemos para vos New York Miami Río de Janeiro Santiago de Chile Y muchos más Empezá a planificar tu viaje En Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa Sujeto a cantidad de puntos Disponibles y disponibilidad Algunos destinos Pueden requerir pasaporte Y visa a cargo del turista No incluye impuestos La responsabilidad por la prestación Corresponde al prestador Banco Galicia Solo es el medio de pago Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos de la tele Ahora también online Las 24 horas Y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas Estrenos Eventos deportivos en vivo Series y mucho más Para ver cuando quieras Y donde quieras Y sin costo adicional Ingresá en Cablevisiónplay.com.ar Y disfrutá más Cablevisión En la provincia de Neuquén ExxonMobil Se encuentra operando Pozos de recursos No convencionales De gas y petróleo Aplicando toda su experiencia Mundial y tecnología De avanzada ExxonMobil Enfrenta el desafío De una demanda Cada vez mayor De energía A través de la inversión La investigación Y el fortalecimiento De las comunidades ExxonMobil Está contribuyendo Con el crecimiento Del país Santander Río Está comprometido Con el futuro Del país Generando empleo Y crecimiento En cada comunidad Conocé más Sobre nosotros Y nuestras prácticas En SantanderRío.com.ar Y redes sociales Cuando bailás Con tu hijita Y te descubren No te da nada De vergüenza Nada Vos sabés Que eso Te cambia el día Estar bien Es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 222 Salud Web SS Salud.com.ar Tu ART Siempre te escucha Estamos del mismo lado Por eso Trabajemos juntos Generando escenarios Laborales Seguros Utilicemos el sistema Responsablemente Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Para nosotros La mayor satisfacción Es que vos Tengas el servicio Que te mereces Por eso Trabajamos las 24 horas Los 365 días del año Edexur Edexur Yo voy hasta el fin del mundo A buscarte Casi que me cuelgo No puedo volver Casi que me pierdo Tus ojitos de antes Siempre expectantes Siempre soñar No me gusta cantar hoy Por nuestro encuentro Prefiero entregarle al mundo Lo cierto Casi que me muero Sin conocerle 10 de la mañana 31 minutos Cielo nublado En Buenos Aires 10 grados Seis décimas La temperatura 89 el porcentaje De la humedad La máxima pronosticada Para hoy Es de 16 grados El 21 de junio Es decir Hace 9 días Por la noche O en la madrugada Del 21 Mejor dicho Sucedió un hecho En la casa de gobierno Que fue reportado A la mañana siguiente Inclusive las agencias De noticias O los medios Fueron y sacaron fotos De la reja De la casa de gobierno Que estaba Doblada Se había reportado En aquel momento Que un automóvil Había chocado Contra la reja Perimetral Primero se dijo Que era un automóvil Que había venido Por la calle Hipólito y Rigoyen Pero de hecho La situación Quedó Parada Hasta el día de ayer En el que La propia El propio gobierno Dio a conocer Un video Que mostró Efectivamente Que había ocurrido Con ese automóvil En principio No entró Por la calle Hipólito y Rigoyen Sino entró Por el lado De la explanada De Rivadavia Se metió Por la calle Balcarce Que por hoy Es peatonal Entre las rejas Y la plaza de Mayo Se puso de frente A la reja central Golpeó una vez Fue para atrás Golpeó dos veces Abrió la reja Y el auto Se metió En el patio interior De O digamos En la vereda De lo que era La vieja vereda De la calle Balcarce Hasta llegar Al Lugar donde está El Arco más grande En la casa de gobierno Que es donde Habitualmente Durante el día Están parados Los dos granaderos Hasta allí llegó El auto De color blanco Y eso se vio A través de la televisión ¿Y qué más se vio Rafael? Y se ve Llegar a la policía Muy tranquilamente ¿No? Se ve primero Una gente Que no llega corriendo Digamos Desesperado Porque están ingresando A la casa rosada Sino que va caminando Ni con el arma en la mano Yo no lo recuerdo Tampoco con el arma en la mano Al lado del portón Que vos mencionas Hay una garita No se ve salir a nadie De ahí de la garita Después al ratito Si el video muestra Que llegan tres patrulleros Hay un despliegue Pero la reacción Inmediata De la policía Es de una Tranquilidad Pasmosa Si estamos hablando De la casa rosada ¿No? Esto generó Un reclamo De la justicia federal Porque esto Dio origen A una causa Que tramita Ante el juez Sergio Torres El mismo de los operativos De hoy de la villa Porque es el juez Que estaba de turno Recordemos Que quien manejaba el auto Y eso no se supo ese día Sigue detenido ¿No? Está más que detenido Fue trasladado A un instituto neuropsiquiátrico Porque es un hombre Que tiene padecimiento psíquico No Evidentemente No era alguien Que No era un terrorista Que quería atentar Contra la casa rosada Sino alguien Que tiene problemas Cosa que la custodia No sabía Obviamente Hasta que Luego fue sometido A pericia ¿No? Esto generó Una suerte De reclamo Del juez Que lo convocó El titular De la casa militar A declarar como testigo Y preguntarle Bueno ¿Qué es lo que van a hacer Después de lo que pasó? ¿Qué medidas van a tomar? Bueno Ahora se habla De la construcción De algunos pilotes Similares A los que hay Frente a las instituciones judías Luego de los atentados Pero acá Lo que se está reclamando Es que De qué manera Van a reforzar La custodia policial Sobre todo Recordemos que La responsabilidad De la custodia Del presidente Es tanto De la policía Que tiene Justamente Una división De custodia Como de Históricamente De los granaderos Que es El regimiento Encargado De la custodia Del presidente Sí Porque los granaderos Inclusive hasta Tienen una dependencia En la casa de gobierno En la quinta de olivos También En la parte de atrás Claramente En la quinta de olivos En la casa rosada Los soldados Digo No necesariamente Tienen que tener El uniforme Histórico Sino que están De fajina Haciendo su guardia Están Los de Los dos que están En la puerta Con el histórico Uniforme Con el Con el birrete Con todo Eso es una cuestión Meramente Protocolar Y de Histórica Si querés Pero están Después Los granaderos Que claramente Están con armas largas Con sus fusiles Que son los responsables De la seguridad Del presidente Por eso Llamó entonces Tanto la atención La tranquilidad De este hombre De enfrentar El portón Romperlo Y llegar hasta El borde Del ingreso Al hall central De la puerta Tradicional De Valcarce 50 Que si era Como decís Un autocargado De explosivos Podría haber hecho Volar la Casa Rosada Sin ningún problema O sea En un país Donde hubo Dos atentados Con explosivos Estamos hablando De la Embajada de Israel Y el edificio De la AMIA Donde fueron demolidas Por coches bombas Por eso Llamó tanta Atención Y como sucede Siempre En estos casos El hilo Se corta Por lo más delgado Claro Porque los dos efectivos Han sido separados De la fuerza Aunque Me imagino Que los jefes De esos efectivos Algo tendrán que decir Bueno Se supone entonces Que acá Entra en revisión Todo el sistema De seguridad De tanto La Casa Rosada La Quinta Olivos Y de Quienes son los responsables De la seguridad Del presidente Macri Si van a reaccionar De esta manera Con esta tranquilidad Cuando un auto Rompe el portón Ingresa casi Hasta el Hasta el hall Del ingreso principal Bueno Llamó la atención Porque la verdad No es Sobre todo No es razonable La forma en que Reaccionan los policías Como vos decías Bueno Hay que entrar A los tiros Bueno Pero por lo menos Vayan corriendo A ver que pasa Caminando Reaccionen con un poco Más de En otro lugar Del mundo De velocidad Alterada Alterado Por las situaciones Obviamente De gravedad Terrorismo Una vez que Pero la reacción Sería otra A los gritos Se le impide La voz de alto No puede ser Que está rompiendo La reja Y no aparece nadie Hay una garita Al lado del portón Y los policías Estarían durmiendo O estarían Haciendo otra cosa Es lo que Muchas veces Se quejan Los vecinos Que hay policías En toda la ciudad Los policías Están mirando El celular Están haciendo Otra cosa No están En una actitud Atenta Justamente Que cuando es La prevención Bueno ¿Sabés quién Filtró el video? Ayer lo publicó Infobae Creo Por primera vez Pero Me refiero ¿Habrá sido La justicia O habrá sido No sé de qué lado Vino Creo que son imágenes Desde la FIP De las cámaras Que están enfrente Del lado de Hipólito Yrigoyen Que son las que tomaron La imagen Debe haber más cámaras Ahí Porque Economía El Banco Nación Cámaras de la misma ciudad La ciudad en la plaza Y la propia Casa de Gobierno Cámaras por todos lados Claro Julieta Sibona ¿Cómo te va? Buen día ¿Cómo andan? Bueno Esto que estábamos contando Con Rafael Es casi una película Sí Totalmente Así que Alguna vez La plasmará alguien En el celuloide Ya no se firma más Con celuloide ¿No? Y no Ya no Todo digital ¿No? Todo digital Bueno Contame ¿Qué hay para esta semana? ¿Qué oferta hay? Bueno Te cuento Nos vamos acercando A las vacaciones De invierno Sin ninguna duda Y esto se empieza A notar en la cartelera Y lo vamos a ver Más todavía Durante el mes de julio Por supuesto Pero bueno Tenemos un adelanto De lo que van a ser Una de las películas Que van a acaparar Todas las salas Que es mi villano favorito Tres Que les cuento Que según el sitio Cines argentinos Se estrenó En 440 salas A tal punto Yo me preguntaba ¿Hay 440 salas En Argentina? Sí Evidentemente sí Tiene que haber muchas más Una bestialidad Y tuvo muy buen arranque Se estrenó el día de ayer Y en el primer día Solamente fueron 80.000 personas A verla Así que Le espera un buen futuro Me imagino En vacaciones de invierno Que se va a complementar Con otras producciones Otros tanques Que llegan Este mes Entre ellos Cars Por ejemplo El planeta de los simios Son todas películas Que se estrenan en julio Pero bueno Les cuento un poquitito De qué se trata Mi villano favorito Tres No sé si vieron Alguna de las anteriores Sí Un montón de veces Me encanta Un montón de veces Bueno Mi villano favorito Realmente irrumpió Con una dosis De sorpresa importante Muy ingenioso De esta configuración De villanos De la maldad La segunda parte De mi villano favorito También funcionó Se solido Estaba quizás Un poquito más solida Desde el punto de vista Narrativo Reafirmaba Estas partes Que nos habían sorprendido En la primera entrega Ahí el protagonista De esta película Que es Gru Conoce a una mujer Que está en la liga Antivillanos Y se termina enamorando Y terminan formando Una familia Tuvimos un spin-off Hace dos años Que fue Los Minions Que fue la película Más vista de ese año Del 2015 Y ahora tenemos La tercera parte De mi villano favorito Que bueno Juega un poco A la misma línea No tenemos ya El efecto sorpresa Un poco Yo creo que No va a aguantar A una cuarta parte Porque un poquito La fórmula Se va agotando Es una película Desde el punto de vista Narrativo No aporta absolutamente Nada Pero que bueno Mantiene algunos Gags O chistes O cierto humor En los personajes En estas configuraciones De villanos Que por momento Funcionan Y hay bastantes Durante todo el filme Entonces Más bien Tanto los adultos Como los chicos Van a pasar un buen momento No van a ver una gran película No se van a sorprender Con nada Pero Si la van a pasar Bastante bien Así que Para los que quieran Ir con los más chiquititos Ver una película de animación Volver a ver A este villano Gru Que te cuento De que se trata Y si Que lo cuente Igual ya sabemos Todos Bueno Gru se entera Que tiene un hermano gemelo Que se llama Drew Este Drew No solamente tiene pelo Sino que es buenísimo Y quiere ser un villano Como él Así que juntos Se van a reencontrar Y bueno Van a terminar Luchando contra la maldad Lo que tiene diferente Esta película Quizás Con respecto a las dos anteriores Es que juega un poquitito más Con el tema Vintage Y con una cierta nostalgia Sobre todo De los 80 Que esto se ve con la música Con la televisión Y un villano de televisión Al estilo del de los 80 De los muñecos Que se vendían Con los personajes conocidos Que en ese momento Eran muy pocos Recuerden En los años 80 Tanto los héroes Como los antihéroes Como los villanos Eran contados Con las dos manos Y no mucho más Juega quizás Un poquitito con eso Como un plus O algo distinto Que no está en las anteriores Pero después Más o menos Vamos a ver Más de lo mismo Si les gustó La van a pasar bien Si no les gustó No la van a pasar bien ¿Los minions están? Sí, por supuesto Por supuesto Y tienen una función Muy importante Dentro de la película Con el mismo tipo de humor Con esos sonidos guturales Ridículos Que justamente no dicen nada Pero justamente causan Tanta gracia por eso Así que bueno Una opción Que se puede tener en cuenta Para el fin de semana O ya ir anotando Para las vacaciones de invierno Bueno, no Escuché si dijiste ¿A partir de qué edad Pueden ir los chicos? A partir de cualquier edad Sí Sí, sí Porque es una película Que no tiene No tiene oscuridad Más bien trabaja Con el tema del humor No, pero simplemente Para entender el argumento Sí, igual lo que comentábamos recién Es que el argumento en sí La historia No tiene tanto sentido Como esta Si no esta sucesión De chistes Situaciones graciosas Para disfrutarlo Con los más chiquititos también Bueno, Juli En un ratito Vamos con otra Hay un titular Rafael dice Se hallan en el hotel porteño Waldorf De un socio De un socio de Máximo Kirchner Y secuestran El registro de pasajeros ¿Te acordás? Ahí donde habían descubierto Creo que fue Stolbizer ¿No? Una denuncia de Stolbizer Sí Había descubierto un montón De habitaciones Para Odebrecht Que sostiene que en realidad El hotel es de Cristina Kirchner Y que San Felice Que es el día El que aparece como titular Sería testaferro ¿No? Y que el hotel en realidad Es de Cristina Kirchner Algo que ya negó Públicamente San Felice Que es el dueño De una inmobiliaria Claro En Río Gallegos Donde trabajaba O era su socio Máximo Kirchner Claro, era socio Máximo Kirchner Era la inmobiliaria Que se encargaba De manejar todo el tema De las propiedades Que tenían antes Inclusive de llegar a la presidencia El tema de alquiler Por eso es el socio histórico De Máximo Kirchner Sí, es verdad Es verdad Bueno, el Waldorf Que está acá en la calle Paraguay ¿No? Al 300 o 400 Sí Ahí para abajo Te pregunto por el Nuevamente Marcela Por el pronóstico Del fin de semana Bueno Capital Federal Y Gran Buenos Aires Para aquí entonces Mañana La temperatura mínima Pronosticada Es de 5 grados Será una mañana Con cielo Algo nublado Una máxima De 16 Con similares condiciones Y mucho más agradable Y con sol Todo el domingo 9 de mínima 17 grados De máxima Con cielo despejado O algo nublado Y arrancamos la semana También con Muy buen tiempo Y con temperaturas Un poquitito Más elevadas 12 es la mínima Para el lunes Y 19 grados La máxima Y estamos viendo A través de la televisión Que en Rosario Hace frío Pero hay sol Y así es Así que vas a pasar La bárbaro Te vas a llegar Con muy buen tiempo Sí, espero que sí Y después Te vas directamente Al hotel Una de las 90 habitaciones Te la reservó Sí, pero me toca Compartirla No había para mi zona Sí, compartida ¿Quién te tocó? Me toca con una De las hijas De Suárez ¿De quién? De Suárez ¿Quién es Suárez? De Luis Suárez Ah, de Luis Suárez De Luis Suárez Sí, sí Ah, mirá Yo pensé que Le habían dado Una suite a Luis Suárez Sí, le dieron Una suite Pero faltaba Una camita Y entonces Te pidieron Me pidieron, sí Le vas a hacer un favor Sí, por supuesto Sí, sí Bueno Decile a la piba Que le diga al padre Que ahora cuando jueguen Con Argentina Que no se esmere tanto Gerardo Vamos con tu última entrada Salimos de la chanza Futbolística Para Te quiero preguntar Vamos a tener Copa Confederaciones El domingo ¿No es así? Sí Vamos a tener Copa Confederaciones Con la gran final Que van a Disputar Brasil Brasil, perdón Alemania Y Y el seleccionado Chileno Va a ser un Muy lindo partido Me parece Porque Bueno Se va a enfrentar Un equipo Que quiere Volver a hacer historia Porque para Chile En este caso Sería Escribir otro capítulo Importante En su historia Después de haber Conseguido las dos Copa América Lamentablemente Frente de Argentina Y para el seleccionado Alemán Bueno Un muy joven Seleccionado Alemán Sumar Una nueva Consagración Quizá no tan relevante Por lo rico De su historia Pero Pero sí también Importante Esto va a ser El domingo Y Previamente Por el tercer puesto Van a Jugar Los dos que perdieron En semifinales Portugal Sin Cristiano Ronaldo Y México Vamos al Ámbito local Hugo Ya que Estamos cerrando Hace un ratito Nada más Comenzó el entrenamiento De River Y la buena noticia Es que Ignacio Escoco Ya está Trabajando a las órdenes De Marcelo Gallardo Después de realizarse La revisión médica Ayer dijo Que él estaba En condiciones de jugar River va a enfrentar El martes En Asunción A Guaraní Por el partido de ida De los octobos Finals de la Copa Libertadores Y la verdad Es que Escoco Puede ser una alternativa Para el ataque millonario Así que Lo evaluará Gallardo Al igual que Por ejemplo La presencia De Javier Pinola En la última línea Teniendo en cuenta Que Maidana Está ahí En veremos Por una Por la recuperación De una lesión muscular Y Se sabe que El juvenil Martínez Cuarta Está suspendido Por uno de los casos De doping Así que No lo podrán Tener Distinto es el caso De Enzo Pérez Que se realizaba Esta mañana En la revisión médica Que por la tarde Va a firmar el contrato Que ya mañana Se va a estar entrenando Pero Tiene cerca de 40 días De inactividad Porque terminó hace tiempo Ya la liga española Y por eso No va a ser parte Del plantel Que va a jugar En Asunción Bueno Y con esto Entonces Le ponemos punto final Vos no vas a poder Ir a Rosario Pero Decime vos Que sabes todo Porque Marcela No me lo puede Dilucidar todavía Porque ella se ocupó Más del lado De Antonella De la despedida La chica ¿Se afeitó la barba A Messi? No No La última imagen pública Es de un asado Que se realizó ayer Con barba Y él estaba con barba Y compartiendo una mesa Y un asado muy tentador Con Gabriel Milito Lo vi, lo vi Lo vi Y otra gente Lo que pasa Que por la tele Viste Están dando tantas imágenes Que no sabes Si son de ahora O viejas No, no Se mantiene Se mantiene la barba Que es una suerte Marcelita me va a entender Un look hipster El que tiene El que tiene Messi hipster Y yo no te voy a entender ¿Por qué no? No, bueno Pero porque es una cuestión Más de moda Que yo lo he escuchado Así al pasar Y Marcelita Como es especialista Está muy bien Está muy bien Hasta el lunes Gerardo Buen fin de semana Bueno, buen fin de semana Para todos Marcelita si puede Yo sé que no queda bien Pero quizá una bolsita Un sanguchito Algo para saber Que se comió Traete algo ¿Cómo se llama? De los momentos Estaciones De las estaciones Traete algo de las estaciones Me llevo un tupper Chao Gerardo Un abrazo a todos Bueno Y va a haber buen tiempo En Rosario Van a tener 20 de máxima Para hoy Para mañana también Y las mínimas Van a ser bajas Pero va a haber buen tiempo Y va a haber son Los tres días Muy bien Vamos con otra película Julieta Otro de los estrenos De la semana Es El Círculo Es un thriller Protagonizado por Tom Hans Y Emma Watson Está basado Esta película En el bestseller Estadounidense Dave Eggers Que justamente Recrea Una situación Que Que quizás Se codea Digamos Tiene algo De estos textos Apocalípticos Del estilo De Un mundo feliz O 1984 Pero en este caso Va a tener que ver Con la tecnología Y con las redes sociales ¿De qué se trata Esta película? Una joven Ingresa a una Empresa De este que podría ser Una especie de Facebook O incluso de Google En la forma Como está planteada La empresa Es la gran oportunidad De su vida Pero bueno Justamente lo que trabajan Son con datos Con datos que tienen que ver Con la vida privada De las personas Con la de los mismos Empleados también Y la verdad Que la película Plantea muchos Interrogantes Y temas Muy presentes En miedos actuales Y en ciertas paranoias También De qué es lo que se hacen Con los datos Que uno constantemente Regala A internet ¿No? Un poco va a hablar De esto La película Y me parece Que es lo más interesante El tema Que plantea Y que propone Porque realmente Es un tema Que son temas Que se discuten mucho Y que aparecen Algunos más desarrollados Que otros Porque tiene una trama Que ahora les voy a contar De qué se trata Pero hay ciertas cuestiones Que van apareciendo Como pinceladas Dentro del film Que no estamos tan acostumbrados A verlos Que está bueno Que aparezcan en pantalla grande Por ejemplo Las nuevas condiciones De trabajo De las empresas Estas cosas Estas especies De paraíso Donde uno No solamente Le gustaría trabajar ahí Sino que le gustaría Vivir ahí Por lo que comen Por la onda Que está planteado Desde el punto de vista espacial Desde los ofrecimientos Que las empresas Hacen a sus empleados Al mismo tiempo A cambio de Captar entre comillas Sus vidas También el tema De la privacidad ¿No? Hasta qué punto Y cómo Qué es lo que se hacen Con todos estos datos Que uno deja Tema que tiene que ver Con la política también Aparece ahí como medio Tapado el tema Del voto electrónico Por ejemplo Y cómo Si se podría unificar Solamente en una red social Después el tema De seguridad El tema De las subjetividades Hasta qué punto Uno puede estar obligado A meterse en un sistema O en una red social Para seguir viviendo Y seguir estando presente En el mundo laboral O en el mundo social Bueno, todas estas cuestiones Van a estar dentro del film Y eso es muy valioso Después tiene una trama concreta Que tiene que ver Con el trabajo De esta chica En esta empresa Y hasta dónde Puede llegar Con la filosofía De la empresa Y hasta qué punto Es verdad Eso que le están proponiendo Hay una noticia Rafa No sé si vos la viste Yo la vi muy por encima Hoy a la mañana Que habla de una mujer Que mató a su marido A través de A través de un juego Donde se filmaba online No sé si lo llegaste a ver Ayer creo que vi algo Sí Bueno Pero para tener más audiencia Claro Para tener más audiencia Lo vi en No sé si en Facebook O en una red social En una red social Transmitía un juego Que tenía que ver con Como una especie de ¿Cómo se llama? Cuando es una bala sola Que La ruleta La ruleta rusa Tipo ruleta rusa Y se transmitía Con un revólver ¿No? Se le pone una bala al tambor No sé si era exactamente eso Pero era un juego Esa es la ruleta rusa Que se transmitía En una red social Online Directamente Y la mujer lo mató Y fue un Un episodio así Muy Por supuesto Un horror Que bueno Y la película va a tener Algo de esto También Por todos estos temas Está bueno Verla Y está buenísima Que exista Después del punto de vista Cinematográfico Tampoco quizás aporta demasiado Quizás es muy sencilla La forma en la cual Se desarrollan Los determinados conflictos De repente aparecen Hay ciertos guiños Por ejemplo El Tom Hans Está representado Como una especie De Steve Jobs Tanto desde el vestuario Como de la gestualidad Como de la puesta en escena Constantemente Hay un Claro Y se torna muy verosímil El ambiente Pero en sí El desarrollo de la acción Quizás no es tan fuerte Y todo sucede tan rápido De forma tan sencilla Que de repente Te presenta una aplicación Recontra poderosa En donde uno sabe Que pierde un poco De velocimilitud En ese punto La película Bueno Pero puede llegar A ser interesante Una película entretenida No termina De caer No termina La película sigue No termina De irse para cualquier lado No mole Es una película Redonda Claro Es el círculo No molesta Digamos No molesta La película En ningún momento Pero solamente Como para ver Representar Como ella no dijo Hugo es una película Para vos Yo Claro Si no No es Te puede gustar Pero no es la película Para Hugo Rafael Vamos con la última Ayer Se secuestra No Hugo de nuevo Objetos nazis ¿Te acuerdas Que hace 20 días Hubo un procedimiento En la zona norte Del conurbano Bueno Ayer se encontraron Cascos Birretes Gorras Dagas Medallas ¿Originales? Aparentemente originales En un procedimiento Que se realizó En San Telmo También Un procedimiento Que realizó Ayer La policía federal Llama tanto la atención Que es el segundo En menos de 20 días ¿No? Te recordemos El otro Que se hizo En una casa De un coleccionista De la zona norte Acá también Entonces Inició Una Una investigación Policial Con participación De la justicia Entonces Te decía Se hizo Un allanamiento En una galería De San Telmo Que dedicaba A vender De antigüedades Pero que había Todo un sector Donde habían Objetos nazis Pero A primera vista Aparecen todos De la época Del nazismo Bueno Hay una causa En trámite Se investiga El dueño De la galería Obviamente Porque tenía Esos objetos Y Y su origen ¿Cómo es que Habían llegado hasta ahí? Vamos con uno más Juli Me di cuenta Que es de las mejores Películas para el final Qué error ¿No? Lo antiperiodístico Esto No, bueno Bueno Una de las películas Para tener muy en cuenta Es Una semana y un día Es una comedia dramática Que viene de Israel Es la ópera prima De Azab Polonsky Que Que transita Un lugar bastante Incómodo Que tiene que ver Con el duelo Y en encontrar O explorar El humor En la cotidianidad Del duelo ¿De qué se trata Esta película? Los protagonistas Son un matrimonio Grande Que acaban de perder A su hijo De 25 años Después de una enfermedad Terminal Es algo que no los tomó De sorpresa Pero están terminando El Shiba Que es justamente Una semana de duelo Que se realiza Y Esta semana Y un día Este día Es lo que va a transitar La película Por un lado La mujer intenta Volver a la vida De todos los días Intenta volver a la vida Volver a conectarse Él no quiere saber nada Y van a empezar A suceder Un montón de situaciones Realmente absurdas Que nos llevan Al humor Y a pensar Determinas cuestiones Que tienen que ver Con el duelo Con el otro Con los afectos En una situación De duelo Y el punto Que encuentra el director Realmente es muy interesante La película Se disfruta Y se disfruta De los dos lugares Primero que uno Tiene el ánimo Templado Al argumento Que está presentando Que se está viendo Como dos personajes Hacen el peor duelo Que se puede hacer En la vida Como puede ser Por la muerte De un hijo Pero por otro lado Encuentra En ese estado de ánimo También algo de humor No sé si alguna vez Les tocó transitar Alguna situación En donde Se suma O conviven La tragedia El horror O la tristeza Con algo de humor También Al justamente Relajarse Ciertas estructuras Que tienen que ver Con lo cotidiano No sé Alguna situación Graciosa En un velatorio O en un entierro Donde aparecen Las dos cosas Y un poco Ese es el punto Que elige la película Lo realiza muy bien Sin caer En un estereotipo Sorprendiéndonos Todo el tiempo Con situaciones Desde absurdas Hasta sencillas Hasta valiosas Pero todo el tiempo Con un poder de observación De este joven director Realmente admirable Teniendo en cuenta De que se trata Esta película Y que juega Con estos dos elementos Si les interesa Ver algo nuevo Yo realmente Se las recomiendo Se llama Una semana Y un día Bueno Esa es una de las Mejores Digamos Y tenés otra Otra película Muy valiosa Que se estrenó El día de ayer Se llama Por la ventana Que es una coproducción Entre Argentina Y Brasil Ahí muestra La historia De una mujer De 65 años Que la despiden De una fábrica En la cual Trabajó toda su vida La depresión Es inmediata Y profunda Su hermano La lleva A la Argentina Justamente Tienen que Entregar un auto Él es Como chofer De un importante Empresario Y realizan un viaje Una especie De road movie Muy interesante Desde Brasil Muy linda Desde Brasil Hasta acá Pasando por misiones Pasando por las cataratas Una película También muy conmovedora Muy sensible Que también Le huye a cualquier Tipo de lugar Común De la mujer Que es despedida En la fábrica La tristeza Sino en ver Ella como se va Conectando Con otras cosas También Es una película Para tener muy en cuenta Se llama Por la ventana Muy bien ¿Algo más? Bueno Mencionemos Por lo menos Dos títulos más Que también tiene lo suyo Una de ellas De estas películas Es Después de la tormenta Que es una película japonesa De un director Que trabaja Siempre con temas Que tienen que ver Con familias Infuncionales Fue el realizador De Afterlife Que se estrenó Acá en Argentina Y tuvo buenas repercusiones También En este caso Cuenta la historia De un hombre Que es escritor Que ya no está escribiendo mucho Más bien trabaja Como detective privado Ve una vez por mes A su hijo Pero A partir de una tormenta Que se va a dar en Japón Cosa que es muy común El tema de los huracanes Las tormentas Están muy bien avisados Va a tener que resguardarse En la casa de su madre Durante un tiempo Y ahí van a pasar Cosas realmente conmovedoras Y por último Se estrenó también Viene de noche Una película de terror Regla de terror Sí ¿Te va a gustar Marce? Si te gusta el cine de terror Que está basado en el suspenso Eso que te revolcás En la butaca Y decís ahí Por favor Que termine Bueno Andaba la que te va a gustar Se llama Viene de noche Bueno Ahí estamos Juli 11 de la mañana 11 en punto Buen fin de semana Perfecto Chau Escucha Rafael Persecución Tiros y choques Frente al shopping abasto Esto creí que yo Que era de ayer Pero no Es otra cosa Dos detenidos O es el de ayer Sí No De hoy Dice Una pareja fue detenida hoy Al chocar contra dos camionetas Al automóvil En el que escapaban De la policía federal Frente al shopping abasto Luego de tirotearse Los sospechosos Y esto es El centro de la noticia Tenían una pistola robada El 13 de junio Pasado en el barrio De Recoleta A un custodio De la ex primera dama Zulema Yoma No ¿Te acordás Ese tiroteo? Que también Claro Claro Mira Apareció Parece ser la misma gente ¿No? O por lo menos Que le robaron el arma Y la vendieron Habría que ver eso Si son los mismos La que doy Donde la compró Exacto Bueno Rafael Para vos también Buen fin de semana Bueno Igualmente Porque llegó el señor Clerici ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Y hoy sí En vivo Directo Ya inmerso En la realidad No me muevo más Cotidiana Esperando a Piqué A Shakira No Se nos va Un ratito A Rosario ¿Te vas a Rosario? Tiene el avión Tiene el avión privado Tiene que aterrizar En Fisherton Y de ahí Se va como enviado Especial De periodismo a diario Pero que a Shakira Mucho no se la banca Antonella ¿No? Pero igual vino No No es que no se la banque Lo que pasa Que La amiga de la novia Anterior Es más Claro Antonella Mantenía una relación Muy estrecha Con la novia anterior Pero bueno Eso ya quedó En el pasado Pasaron más de 10 años Sí, claro En 2010 fue Así que Cuando Shakira Estaba con Antonito Exactamente Claro Tenía otro Otra Parece que hubo Una historia De infidelidad No creo Bueno Bueno Sí, es verdad Cualquier cosa Lo llevamos a la Betinelli Contamos todo Pero ese es el tema Que va a dominar hoy el día Esperemos que Que sea un día más tranquilo Que los últimos dos Que tuvimos ¿No? Claro Que los piquetes Se vayan a Rosario Aunque sea por una vez Sí, no creo Pero bueno 450 policías ¿Cómo estuvo Todo lo que Tuviste que hacer Porque Néstor Nos contó Que había estado En la noche Del día Miércoles Melconian Dice que te vio De lejos No lo vi No lo vi Bueno Escuchándolo Alberto Abad Ah, Melconian y Abad Estuvieron los dos En la cena Una cena temprana Tipo siete y media De la tarde Que hubo Previo a la cena Digamos Fue el encuentro Con ellos dos Y Melconian Estuvo duro Como viene estando En los últimos tiempos ¿No? Desde que salió De su cargo Del Banco Nación Siguió Siguió pegando Bastante duro Él dice No, no, no No es que pegue duro Ni mucho menos Es la realidad Es lo que Lo que ocurre Y su frase Volvió a aclarar Que la frase De la otra vez Que la habían sacado De que se iba Todo al diablo Que se yo No tiene que ver Con las políticas De ahora Sino que Obviamente Es la herencia Pero Lejos de hablar De shock O gradualismo En lo que dice Es que hay inacción Con respecto Al déficit fiscal Fundamentalmente Entonces Al no hacerse nada La situación Se va agravando Un poquito cada día ¿No? Eso es un poco El enfoque Hay una frase Hay una frase No sé Se la podemos Atribuir a Confucio No sé No hay nada Que el no hacer No haga El no hacer Es un Es una acción Claro Lógico Lógico Sí Así que Eso Hablábamos de los piquetes Evidentemente agrava Sacar los piquetes De la calle O no sacarlos Es una política Es una acción Por omisión O por acción Así que Bueno Un poco melconeanés Irónico En algunas cosas Uno le nota Si bien De su tono habitual Cuando se refiere A Nicolás O Alfonso Creo que hay Un dejo de ironía En algunas cosas ¿No? Pero bueno Este Algún resentimiento Me parece que ha quedado Ahí dando vueltas ¿No? Y ayer fue todo más técnico Ayer mucho más técnico Claro Abad se enfocó En un enfoque Muy profesional En el discurso Se refirió Básicamente A todas las novedades Tecnológicas Que está implementando La FIP En cuanto a A digitalización A pago Pago electrónico Y todo No hay escapatoria Claro No va a haber salida Alguna La propuesta De bancarizar todo De que haya Tarjetas de débito En cualquier negocio Chino Barrial O lo que sea Para que todo Quede registrado Que evidentemente Cuesta Cuesta recuperar La economía Pero con la formalización De la economía Se avanzaría mucho En el tema De la recaudación Obviamente Si toda la economía En negro Se blanqueara Yo estaría En primera fila Aplaudiendo esto Claro Siempre y cuando La mayor recaudación Sirviera Para quitarle Presión A los que pagamos Él habló De que se bajó Dos puntos La presión Y positiva En este año y pico Ah mirá Que bajó Dos puntos Técnicamente La presión Y positiva Técnicamente Yo no me di cuenta Dejando de lado El blanqueo Porque obviamente Con los bienes Que se incorporaron Al blanqueo Uno puede sentir Mayor presión Y positiva Porque agregó Bienes Que antes No tenía O por lo menos En promedio La gente Ha agregado bienes Pero dejando de lado El blanqueo Dice que bajó Dos puntos La presión Eso tampoco Depende de él Desde ya Es una cuestión Legislativa Una reforma Impositiva No es un resorte De abad Pero bueno Resalté eso De que según él Como obviamente El comentario general En toda la reunión Era sobre la alta Presión impositiva Que tiene la Argentina Melconian había dejado Que el gobierno De Cristina Dejó la presión Allá arriba Que era imposible De subir Pero que bueno La tendencia A bajar Lo que se podría lograr Con una reforma Impositiva Como podría hacerse Después de las elecciones Vamos a suponer 2018 Año no electoral Plantear una reforma Impositiva de fondo Va a ser neutro El resultado O sea que Por más reforma Que se haga Se recolocará Un impuesto Se subirá otro Se bajará este Se sacará ingresos brutos Pero en definitiva El efecto Para la gente Va a ser neutro Porque Con este nivel De déficit fiscal Es imposible Que el Estado Recaude menos Es imposible Que recaude menos Porque si no El agujero Va a ser cada vez Más grande Y el endeudamiento Va a ser cada vez mayor Hoy hablábamos Con Fernando Navajas Que es economista Jefe de Fiel Justamente esto Que para darle Una chapa De mayor legitimidad A todo lo que hay que hacer Sería más que interesante Que la fuerza política Nosotros decíamos No es que se pongan De acuerdo en todo Pero que por lo menos Armen un Este Un horizonte Un camino Hacia Hacia lo que debería ser Y que todas De acuerdo Lo hagan Porque si no Dentro de cuatro años Viene otro tipo Te da vuelta todo Volvemos a las andadas Ahí tomó Ahí tomó un mensaje De un especialista Porque es verdad Ayer la reunión Fue mucho más técnica Especialistas en la materia Con toda la densidad Que tiene el tema Impositivo Es bastante pesado Pero de todas Esas posiciones Me quedó Una cosa Que se aplica A lo político Hablando De los que Proponen Cambios Pero que tienen Que ver mucho Con las elecciones Que vienen ahora Pensaba en masa Por ejemplo El tema Del impuesto A la renta financiera Alguien explicaba Dice ¿Por qué el impuesto A la renta financiera? ¿Por qué no se puede cobrar Digamos un impuesto A la renta financiera? Porque mientras La renta financiera Esté por debajo Del nivel de inflación Si hoy yo tengo Este dinero Y compro Este par de anteojos Con la renta financiera Mañana vuelvo a comprar El mismo par de anteojos Y me aplica Un impuesto No compro los anteojos Ese es el punto Que la renta financiera Es nominal Pero en realidad Está por debajo De la inflación Siempre Así que Por eso Que hablar De aplicar Un impuesto A la renta financiera Es piripipi Pero La realidad Es que nadie Lo va a hacer Después Te voy a dejar Porque pretendo Mirá Este fin de semana Curarme del todo El refrío Y sobre todo La tos No es que me voy a meter Ya mismo en la cama Pero ojo Más o menos Dentro de un ratito Hoy yo Yo sigo O sea no puedo parar Porque hoy está La charla TED De Alejandra Esta tarde En la Universidad De San Martín A las 3 de la tarde 3 y media Así que De acá de la radio Vuelvo para el barrio Me voy a agarrar el auto Y ir para allá Sí, sí Fin de semana Hay competencias De los niños Así que ¿Qué nos espera Hoy por ejemplo? Y hoy tendremos Una máxima De 16 grados Va a ir mejorando A partir Del mediodía Ya con Un poquitito Más de De solcito A partir de entonces De la tarde Ya las condiciones Van a ir mejorando Vamos a tener Viento del sur Lo que va a hacer Que el fin de semana Sea mucho más agradable Bueno, ojalá Bueno, ahí veo otra vez De la televisión Este triple choque Que yo les comentaba Hace un ratito Ahí en el abasto Que fue la madrugada Me confundí Claro, me confundí Con un Con un episodio Que había habido ayer Prácticamente En el mismo lugar Esto fue la madrugada Que fue una persecución Sí, involucró A varios autos Claro, involucró A varios autos Y lo que leíamos recién Que se secuestró Un arma De los delincuentes Que iban En los autos Que le habían sido robada Al custodio De Sulema Yoma Hace Diez días Más o menos Esto habla de la precaución Que hay que tener De noche Cruzando semáforos Sí, claro Porque claro Es una persecución Que más respetaron Semáforos a nadie Claro Ya de por si No los respeta Por eso Y algunos estacionados Pobres también Que estaban ahí Sobre la avenida corriente Marcela, buen fin de semana Gracias, igualmente Javier Martínez Muy buen fin de semana Para vos también Nuestro operador Que está ahí Atento a cerrar Ya mismo Periodismo a diario Que terminó La primera mitad del año Y el comienzo De la otra agenda El programa de Carlos Clerici Que está por terminarla Que ya está por terminar Chau, hasta luego Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Transmite LRI 225 Transmite LRI 225